El establecimiento La Vieja Chakra, situado en Federación, dispone de un jardín hermoso con piscina al aire libre y zona de barbacoa. Ofrece conexión wifi gratuita y una piscina cubierta de temporada. El establecimiento La Vieja Chakra ofrece apartamentos luminosos con televisión de pantalla plana, aire acondicionado y vistas al jardín. Cuentan con cocina totalmente equipada y zona de estar cómoda. El establecimiento también tiene sala de juegos, parque infantil al aire libre y huerto ecológico. En los alrededores se pueden practicar diversas actividades, como ciclismo, equitación y pesca. El establecimiento, que facilita aparcamiento gratuito, se halla a 84 kilómetros del aeropuerto Monte Caseros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!